Hace 14 años llegamos a este país y conocimos a alguien que se llama Morgan, una excelente persona la cual sufre, le diagnosticaron en el tiempo que estábamos haciendo los cursos de buceo, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Esta persona la dejamos de contactar hace muchos años, es un suizo muy buena persona y desde ahí siempre hemos conocido sobre esta enfermedad. Muchas personas están naciendo por snob, echándose agua, etcétera, etcétera, retando amigos, esto es para concientizar a la gente y que hagan donaciones a una enfermedad que fragerá muchas familias, a una enfermedad que no es muy conocida ni es de masas. Estas son las direcciones y la información en República Dominicana donde usted puede hacer las donaciones y ayudar. Si usted quiere hacer el video, hágalo, pero hágalo con conciencia, hágalo por una causa, para ayudar a alguien. Acá está toda la información de la Fundación que ayuda a las personas con esclerosis múltiple en República Dominicana. El agua que estamos utilizando es agua que cayó de la lluvia, no estamos desperdiciando el agua. Esta agua después va al mar, por ende no estamos desperdiciando el agua. El hielo que vamos a utilizar es hielo que íbamos a utilizar para las excursiones, pero hoy por el clima que está haciendo todas las excursiones se cancelaron. Y el hielo no puede ser devuelto al restaurante donde se almacena por cuestiones de salubridad. Ahora voy a hacer el Ice Booking Challenge y reto a Tomás Chaverra, Andrés Camilo Chaverra, Santiago Chaverra, a África Lizarán y a David Guerrero a hacer este reto y que ayuden a las personas. Atención, no lo hagan para desperdiciar el agua, háganlo con agua que van a utilizar para bañarse. Ok, estamos listos, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!